Enseñame a amar como me amas tú Enseñame a buscarte en el silencio como me buscas tú Enseñame a ver lo que ves tú Mucho más allá de todos mis errores y de mi situación Hazme sentir que lejos de ti yo no quiero estar Hazme saber que de tu presencia no me quiero apartar Quiero aprender a anhelarte mi Dios Quiero que sientas en mí tu pasión Quiero aprender a adorarte Señor Con el corazón Con el corazón Un amor en mí Con mi corazón quiero amarte Con todo lo que soy Jesús Enseñame a amar como me amas tú Enseñame a buscarte en el silencio como me buscas tú Enseñame a ver lo que ves tú Mucho más allá de todos mis errores y de mi situación Hazme sentir que lejos de ti yo no quiero estar Hazlo saber ser glorioso Hazme saber que de tu presencia no me quiero apartar Señor Quiero aprender a adorarte mi Dios Quiero que sientas en mí tu pasión Quiero aprender a adorarte Señor Con el corazón Con el corazón Con el corazón Con el corazón Quiero aprender a adorarte mi Dios Quiero que sientas en mí tu pasión Quiero aprender a adorarte Señor Con el corazón Con el corazón Con el corazón Ayúdame a adorarte en el silencio Señor Aún cuando tenga dificultad de mi situación Jesús Permite abrir mi boca y adorarte solo a ti, mi Señor, solo a ti. No, hazme sentir, Señor, hazme sentir que lejos de ti yo no quiero estar. Hazme saber que de tu presencia no me quiero apartar. Amor, no hay más de ti, quiero aprender a anhelarte, mi Dios, quiero que enciendas en mí tu pasión. Quiero aprender a adorarte, Señor, en mi corazón, quiero aprender a anhelarte, mi Dios. Quiero que enciendas en mí tu pasión. Quiero aprender a anhelarte, Señor, con mi corazón, con mi corazón. Amor, no hay más de ti, quiero aprender a anhelarte, mi Dios. Empieza a azar tu voz, el Señor está en este lugar. Te adoramos, bendito Salvador, por lo que tú eres en mi vida, Señor. Tú has traído bendición, tú has traído protección a mi vida, Señor, Jesús. Te adoramos, oh, Jesús, te exaltamos, oh, Señor, oh, Dios. Dependemos de ti, dependemos de ti, Señor, dependemos de ti, Jesús.